Bueno, más cositas que contarles. Se estrenaba el pasado viernes, hubo dos funciones, el viernes y el sábado. Y para este viernes día 12, a las 11 de la noche, hay un nuevo pase de una historia que no se puede perder. Veranico, Almería 2019, resacón en las negras. ¿Qué le suena esto? ¿Quién hay detrás de esta historia? Con ese nombre y con lo que le acabo de decir. Pues ya se pueden imaginar. No sé si lo han visto. Estuvieron el viernes o el pasado sábado en el Cervantes, pero tienen la oportunidad de hacerlo, como digo, dentro de tres días. Este viernes día 12. Pues aparece Marco Antonio, aparece Pepe Céspedes, Quiquín Fernández, Alvarito Vera, Verónica Salvador y he aquí este señor que se llama Paco Calavera. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Joaquín. Un gustazo estar aquí contigo otra vez. Resacón en las negras, que tiene que ver, bueno, pues una adaptación, una versión muy libre de Resacón en Las Vegas, evidentemente, de esa película que tuvo gran éxito. Sí, bueno, en realidad, aunque tampoco tiene mucho que ver con la película. Por lo menos el nombre, ¿no? Pero el nombre, bueno. Y sí, bueno, es una comedia para todos los públicos, aunque hay lenguaje progada en algún momento, pero bueno, tampoco hay nada muy ofensivo. Si los chavales tienen 13 años, la pueden ver. Y sí, es una comedia veraniega, un yo es que me río porque Pepe, Quiquín y tal, me dicen que siempre digo lo mismo en la entrevista. Me ha gustado a mí este año la expresión mosaico mediterráneo. Mosaico mediterráneo. Porque son muchas escenas distintas, donde se muestran a muchos personajes que uno ve en verano por aquí. Pues turistas, naturistas, estiles... De todo un poco. A ti que te ha tocado ser. Claro, un poco lleva el mismo espíritu que las dos últimas comedias que hemos hecho, los veranos anteriores, que funcionan muy bien. Y entonces Curro, que es el que lleva el Cervantes, el propietario de Curro, porque hace otra. Venga, va, ha ido bien. Y dijimos, pues, si nos lo pasamos bien, y encima los pagan, pues genial. ¿Qué digo de todos esos personajes que te ha tocado, Paco? Bueno, hacemos varios personajes cada uno. Y yo, pues, por ejemplo, hago de Juárez Civil este año. Es una cosa que nunca había hecho. Juárez Civil, hago de peluquero gay. Fíjate la diferencia. Sí, sí. Bueno, hago también un número muy divertido con Pepe de las dos típicas señoras que hacen cola para coger los abanicos de la feria. No, esto es mortal. Se monta una cola enorme, unos pifostios de la ocio, ¿no? Hay una cena muy divertida sobre eso. Es curiosísimo esto de... Es un fenómeno sociológico cuando algo se ofrece de forma gratuita. Total. Aunque sea, aunque sea nada y menos, un abanico que ya es tú como es, ¿no? En fin, hay que los coleccionas. Sí, sí, sí. Pero esas largas colas para que te dejas... Pero bueno, la manera es que se explica que ya no es ni siquiera por el abanico, es por el hecho... Perdón. De repetir esa especie de tradición todos los años, que nadie me quite esto. Bueno. Oye, cuando os ponéis manos a la masa, o más a la mano, o como se quiera decir esto, a la hora de crear una nueva historia, os sentáis todos a la mesa, cada uno va aportando, ¿cómo? Sí. El proceso creativo. Hacemos las dos cosas. O sea, cada uno escribe por su cuenta. Vamos escribiendo... El proceso este es que en enero empezamos a escribir esto. Desde enero hasta mayo. Y entonces, durante todos esos meses, vamos escribiendo sin criterio cada uno escenas sueltas distintas, en este caso que tengan que ver con el verano o que estén mínimamente justificadas con el verano, para luego acumular, tener todas, decir, está no vale, está no vale, está no vale, está no vale, está sí, está sí, está sí. Hacemos una selección, la ensayamos, nos dimos cuenta de que de las de sí hay cinco que tampoco. La estrenamos, funciona, pero nos damos cuenta de que hay dos que tal cual están tampoco. Vale. Y luego también a veces, y esa es una parte muy divertida, también escribimos juntos. También a veces quedamos... A veces, una tarde libremente y tal, no sé qué. Pues ya, pues fíjate. Y claro, entonces... Yo sé que... Pero es que, claro, nosotros lloramos de risa escribiendo. No, no, yo imagino. Qué pena no tener una cámara de poder grabar en su momento, de verdad que sí. Pero luego es traicionero, porque a veces lloramos de risa escribiendo cosas que luego el público no le dice que no. Dice, pues... Ese día es que a lo mejor no estaba un jintón. Bueno, bueno. No sé si hay por ahí alguna cosita que mostrar, porque en fin, en el estado de un vídeo por ahí. Esto hay que grabar, lo hombre, que él puede poner un pequeño... Una promo, alguna cosita, pero en fin. Bueno, claro, es que claro, estamos en una época tan audiovisual que nosotros reivindicamos mucho el encanto de que sea algo que solo se pueda ver en directo como antiguamente. Este es, este es. ¿Había algún vídeo por ahí? Bueno, a ver si es posible. Pero es bueno, si la gente pone el resacón en las vegas... ¿En las vegas o las negras? En las vegas, madre mía. En las negras, en Google, le dan a vídeos, pues salen algunos... O en Googleproducciones.com. A ti esto te ha pasado, de ser sincero, tío, en alguna ocasión te ha pasado algo parecido a lo que cuenta la película, no lo que contáis vosotros con estos personajes y cada uno con su intrínculo y demás, sino lo que cuenta la película. Esto de irse de fiesta, en fin, como el lirio y no va a cortarse de la mitad de las cosas. Mira, te juro que no lo había pensado ni lo tenía preparado y me lo has preguntado a mí me había venido a la cabeza. Fue precisamente en las negras. En las negras. Te lo juro, Y además te voy a contar una experiencia que es una heredota que es buenísima. Resulta que un colega con el que he venido, Rony, que es un músico fantástico, nos fuimos. El gran Marley, que es un mago buenísimo, Rony y yo, sí, teníamos un bolo junto allí o algo de esto. Y dijimos, coño, ya tenemos bolo junto, era verano, vamos a echar dos días a las negras de puta madre. Y entonces, que esta heredota es muy buena, el gran Marley tiene problemas con la adrenalina. Sí. Que la tiene muy alta o algo así. Entonces estaba viendo a alguien que le recomendó un agua con una solución líquida que le regulaba la adrenalina. Entonces, él tenía una botella de agua enorme, pero que era agua de esa adrenalina y tenía que tomarse un chupito cada ocho horas. Vale. entonces nos fuimos los tres de nada, no sé qué, pues de ordear la playa ahí, cayeron un par de copas. Sí, lo que pasa. Vamos al apartamento a cambiarlo y tal, Y Ronnie llegó, no había oído lo del agua de la adrenalina, a Sao Ivo dijo, hostia, puta madre, se echó por la media botella. Entonces, cuando llegó la noche, el sitio en el que íbamos a actuar, de repente vi que Rory estaba cenando, no sé qué tal, estaba hacerlo tranquilamente, y así de golpe y porazo, está hablando normal, imagínate que estoy hablando contigo, sí, porque otro no sé qué, y hace con la que hace el plato, y la levanta inmediatamente, y aunque eso, pues no sé, no sé lo que me va a pasar, entonces se levantaba, intentaba andar, pero de repente se cayó otra vez, tenía que volver a levantarse, y iba cayendo, se encima de la gente. La botella. Y no entendíamos nada, pero ¿qué te pasa, tío? Esto es muy raro. Luego cuando vi la botella de agua adrenalina, me di cuenta. Bueno, ese fue un disparate de noche, ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Bueno, al margen de este resacón en Las Negras, recuerdo, viernes 11 de la noche en el Cervantes. Este señor que ya tuvo algún intento de participar en el mundo del cine, en un largometraje, por fin lo ha hecho, y en fin, la película que está triunfando. Vamos a ver el tráiler, aunque no aparece en el tráiler, pero ya le digo yo que la película sí. Los Japón, con Dani Rovira. Vamos a verlo. Adelante. Este año Japón corona a su nuevo emperador. Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio está en sus manos. Ni se imaginan la que se les viene encima. ¿Cómo voy a ser yo el emperador de Japón? Pa' que se nos canta, coño, cosas más raras hemos visto. Ahora es nuestro momento. Toma, ¿qué se llama? Sosito Taniguchi. No es que no sepa hablar japonés. Con mi chihuahua. Es que no se cogen ni los palillos. Esto es guacamole, ¿no? Ah, no, 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 no. ¡Claro! Pagas extraordinarias. Dos al año. Que venimos de Corea, ¿no? Del siglo XVI. ¿Qué estás hablando con el emperador? El emperador de Japón. ¡Ah! ¡Vámonos! Bueno, para no perdérsela, ya lo creo. ¿Cuál ha sido tu aportación en la causa, Pacón? Bueno, pues esto fue, yo hago de jefe de Dani Rovira, y la verdad, me lo pasé muy bien, ¿no? Llamó a esa foto del día del rodaje. Con Álvaro Carrero también, que es colega, además los tres nos conocimos en Paramount Comics en el año 2006 y por ahí, y actuábamos juntos en la gira y tal, y de repente nos damos cuenta en rodaje de que el director no ha sido que uno dijera llama a este o al otro, pues no, 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 fue cosa que coincidimos por pura casualidad, y para nosotros fue en la hostia, también era la primera peli de Álvaro, y fue por el director de la película con Álvaro Díaz-Lórez, un tío ojonudo, y es andaluz, tiene 42 años también, y el tío ha crecido también, es muy fan de los cómicos y reivindica mucho también a la gente de Andalucía, y le gusta contar con caras nuevas, compaginarlas con cómicos consagrados, pues imagínate con María y Dani, es la primera vez que coincide, y fue una experiencia muy buena, ¿verdad?, sin pasar por el casting directamente o si hubo casting. No hubo casting, o sea, él llamó a Yolanda y Eva, que son la directora de casting, y le dijo, no, no, llamas a Pado, que no trabajas con él y tal, dije, no, vale, ¿qué fecha lo hacemos para casting? Y el tío dijo, no, no, directamente tal día de rodaje. Joder, la verdad es que eso, nunca le estaré en un suficiente antagrecio, sobre todo porque, además, después de esta que está la rodada más un año, me volvió a llamar a principios de este, para rodar a otra y estar ya con un personaje con más papel. Esa otra ya está. Esta otra ya está rodada y se estrena en Navidad. ¿Bajo el título? La lista. La lista. ¿También comedia? Es comedia con tinte dramático, es una historia de unas amigas que descubren que tienen cáncer y entonces decían, hace un viaje, ¿no? Entonces, y bueno, la verdad es que pinta muy bien la película, ¿eh? Con Victoria Abril, María León y Silvia Alonso son las protagonistas. Y luego, todos los hombres somos secundarios, como pasa o como debe ser en la vida. Estaba esperando este momento para no, tú lo echabas de menos. Pues fíjate, yo cuando era un jovencito que quería ser actor, si empezamos, no sé, joder que viene lo del cine, sería docente, pero la verdad es que es una cosa que yo pensaba que era muy difícil y ni me planteé, o sea, yo en la vida he hecho nada por conseguir algo en tele ni nada por el estilo, que he tenido la puñetera suerte de ir conociendo a gente por el camino que me han ido llamando, o sea, y bueno, yo encantado de la vida, porque yo siempre considero que lo mío es que yo soy un cómico del directo, de los bolos, y lo demás va y viene. Bueno, pero así tiene que ser, ¿no? Y así, está bien que sea, si cada uno tiene su espacio, yo me considero más comediante que actor, realmente yo, a mí me pasa lo mismo que a colegas míos, Ernesto se veía, yo más gente que cuando llega un rodaje te siente un poco un estafador, es decir, sobre todo cuando estás con actor de hora, dices, ¿yo qué hago? Yo, 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 tú, tú has hecho una vez algo serio en tu vida, Paco, me refiero delante de algún papel, que no sea de cómico. No, 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 nunca me han ofrecido nada. Es que costaría trabajo, ¿no, eh? Verte así un poco gollos en planche. Supongo que sí, la verdad es que, y a mí, yo que soy de risa fácil, no hay nada peor que saber que no te puedes reír para reírte. Supongo que estar en un rodaje dramático debe ser lo aparecido hasta en un funeral. Yo lo que quiero, que me voy a reír, lo que quiero es a ver cuando llega la hora de los chistes, ¿no? Bueno, recapitulamos. El viernes en el Cervantes, una nueva entrega, aunque ya se estenó el pasado viernes y el sábado en Dos Funciones, Rezacón en las negras, Marco Antonio, BBC, Pérez, Kikín Fernández, Alvarito, Vera, Benílica Salvador y el amigo Pau Calavera, y esta peli que si no lo han visto, los Japón, con Dani Rovina, que es muy divertida, como protagonista, así, en fin, y esa aportación de un almeriense que estaba, esa de la lista tiene buena pinta, esta otra que ha rodado, que me ha dicho, para final de año, me ha dicho, a final de año, yo creo que va para, lo que en diciembre, hombre, sería ideal, además, que si hiciese un preestreno en el festival de aquí, de Almería, es una cosa que el otro día hablé con Álvaro, que va a venir a Almería, ha pasado unos días este verano, a ver si lo conviertes, coño, ya me lo dijo, y dice, y a ver, que al tío le encanta el buceo, y dice, bueno, en agosto, ve, hace un curso buceo o algo, y ya conozco bien el cabo, de eso se trata, y a ver si se anima a rodar aquí también. Un placer siempre vierte, Pau Calavera, lo mismo digo, amigo, un gustazo, un gustazo. Hasta la próxima, muchas gracias por tu visita, hombre. Muchas gracias a ti, Joaquín. Señor Domínguez, de nuevo, cursos de verano, ayer tuvimos, incluso fue una experiencia nueva para ti, y dice, Juan, no sé si se va a repetir, te gustó tanto, es una entrevista online, con un personaje, otro de los ponentes de un curso bajo el título Innovar para la diversidad, nuevas tecnologías aplicadas a las capacidades diferentes en el siglo XXI. Museo de la Guitarra, adelante. Pues hemos hecho algo parecido a lo de ayer, Joaquín, porque del Hotel AC nos hemos venido aquí hasta el Museo de la Guitarra, donde se sigue desarrollando el curso de verano, que lleva por título Innovar para la diversidad, nuevas tecnologías aplicadas a las capacidades diferentes al siglo XXI. Y el ponente esta tarde, ayer lo hacíamos de una forma absolutamente novedosa, por videoconferencia, por la enfermedad del ponente, hoy no, y está aquí con nosotros, es David Zanoletti García, jefe del Departamento de Tecnología Acesible y Maté de la Fundación 11. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo de Zanoletti me suena a mí que mucho apellido italiano, pero... Sí, yo soy de Huelva, aunque afincado en Madrid, por cuestiones de trabajo y ya familiares. Bueno, hemos tenido oportunidad en la puerta de estar unos segundillos, esperando a la espera de que nos diesen paso los compañeros, y me decías que prácticamente casi el contenido total va a ir acerca del esfuerzo que hace la Fundación 11 de poner esos medios para hacer la vida más asequible a todo el mundo. Sí, vamos a ir viendo diferentes ámbitos en los cuales trabajamos, pero siempre en el cual está presente la tecnología como una herramienta para ayudar a las personas con discapacidad a tener una vida normalizada y una vida plena en la sociedad en la que vivimos. David, para aquellos que tenemos ya cierta edad, hemos visto personas hace ya muchos años que con muchas dificultades, pero esas dificultades físicas se veían también de alguna forma aumentadas por las dificultades que le ponía la vida en sí. Desde entonces hasta ahora se ha avanzado enormemente, ¿verdad? Sí, se ha avanzado en dos aspectos. Uno, evidentemente, es el de las soluciones que podemos disponer de ellas y utilizarlas. A nadie se le escapa que hoy en día las sillas de ruedas, por ejemplo, un elemento tan común, son infinitamente mejores en cuanto a calidad, peso, resistencia que las que había hace años, pero también se hemos mejorado significativamente en la conciencia que hay a la hora de construir y desarrollar nuestras ciudades y nuestro entorno. Ambas cosas son claves, podríamos desarrollar muchísimo las herramientas y las ayudas técnicas que tendríamos, pero si no va a la par ese desarrollo ordenado y sensible hacia las personas del urbanismo y de la ciudad, pues estaríamos siempre luchando contra barreras a veces insalvables. Hablaba antes del I+.D. de la Fundación 11, lo cual nos lleva a que allí estáis continuamente investigando y desarrollando, ¿no? Sí, en general en cada centro donde se trabaja con I+.D. pues se tiene que estar siempre pendiente de los últimos avances porque van apareciendo y por eso es una suerte, en los últimos años la tecnología está avanzando a una velocidad tremenda y en alguno de estos pasos que da ese elemento novedoso puede significar un antes y un después en cuanto a la situación de muchísimas personas. Entonces hay que estar pendiente de cuáles son estos avances. Ahora mismo hoy hablaremos seguramente de una parte importante de la robótica o de la inteligencia artificial que la vemos casi a diario en las noticias, pero es una realidad que se puede convertir en un elemento totalmente diferenciador en cuanto a la calidad de las soluciones que vamos a poder desarrollar y disponer. El formato, Joaquín, de este curso me parece un formato muy atractivo es que un compañero de los medios de comunicación se hace en plan entrevista. Hoy el turno es para otra compañera, la de ayer de Canal Sur Radio, esta de Canal Sur Televisión. Se llama Fátima y la tenemos aquí con nosotros. Fátima, muy buenas tardes. Buenas tardes y enhorabuena también por vuestro trabajo al difundir los cursos de la universidad y que la gente sepa lo que se está haciendo en divulgación. Muchísimas gracias. El programa que haces es los lunes, creo recordar. Los lunes a las 8 de la tarde en Conciencia en Andalucía Televisión, que es el segundo canal de Canal Sur. Es un programa semanal en el que lo que hacemos básicamente es dar a conocer la investigación que se hace en nuestra comunidad autónoma. En Andalucía somos pioneros en muchísimas áreas de la investigación y se hacen cosas muy importantes. Las personas que ya están a la espera y las que tienen que llegar van a ver en vivo y en directo el formato de esta tarde, pero aquellos que nos están viendo a través de la tele en este momento no lo saben. ¿Cómo lo vas a plantear esta tarde? Bueno, está claro que David tiene muchísimo que contar al respecto de lo que la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías pueden facilitar la vida de las personas con diversidad funcional, de los discapacitados y de las discapacitadas. Es muy importante que los investigadores y las investigadoras de nuestra tierra no se olviden de las minorías cuando desarrollan un proyecto, cuando plantean una nueva investigación, porque que la tecnología avance tan rápidamente como la está haciendo en este momento está muy bien para el público general, está muy bien para las grandes mayorías, pero es quizá muchísimo más necesaria para esas minorías a las que a veces nos olvidamos. Entonces, hoy lo importante es que la gente, que los alumnos, las alumnas que se han matriculado en este curso puedan interactuar, puedan hablar, puedan preguntar al experto, a David, sobre lo que se está haciendo en este momento. De manera que yo voy a ir introduciendo diferentes áreas de la discapacidad y de la accesibilidad cultural, turística, desde la inteligencia artificial. Él nos va a contar qué están haciendo, qué se está haciendo en este camino y ellos podrán hablar con él, preguntarle, vamos a ir poniendo también vídeos en los que vemos, porque una cosa es que nos cuenten qué se está investigando y se quede en un proyecto, y otra cosa es que podamos ver realmente que ese proyecto tiene una aplicación cotidiana, tiene una aplicación real en la vida de cada uno de nosotros. Y eso hoy lo vamos a ver aquí con los vídeos que nos va a facilitar, David. Fátima, muchísimas gracias. A vosotros. David, no se nos queda nada en el tintero, ¿no? Porque esto da para mucho rato. Se nos queda muchísimo. Sabemos que... Sí, pero eso ya para el curso. Sí, pero bueno, en general, para nosotros desde la Fundación ONCE es una posibilidad enorme poder comunicar lo que se está haciendo y darlo a conocer, que suele ser a veces uno de los grandes déficits que tenemos, se hacen muchas cosas y no se sabe. La falta de conocimiento. La falta, sí, de difusión no llega a la población en general que sepan que se está trabajando y que dentro, probablemente dentro de ya no tantos años, muchas de las cosas de las que hablaremos las van a ir encontrando en su día a día. Y dirán, bueno, pues a algunos les sonará. David Anoletti, muchísimas gracias. Joaquín, interesantísimo este curso que arrancaba en el día de ayer, como decía, innovar para la diversidad, nuevas tecnologías aplicadas a las capacidades diferentes del siglo XXI, se está desarrollando aquí en el Museo de la Guitarra de Almería. Gracias a los dos por atendernos. Una última pausa a la vuelta. Le voy a presentar a dos de los cuatro personas que han atravesado el estrecho de Gibraltar para hacernos reflexionar, una forma de hacernos, bueno, de concienciar sobre el tema de los vertidos en el tema del mar, sobre todo el tema del plástico, que está muy en el candelabro, como decía aquella, desgraciadamente, ¿no? Decir el titular, tres empresarios almerienses y un granadino cruzan ganado el estrecho de Gibraltar para despertar la conciencia ecológica. Enseguida les presento a dos de ellos. Hasta ahora mismo.